Muy pocos bancos optarán por hacer quitas de capital con donaciones, bonificaciones o descuentos a los créditos afectados por la crisis del COVID y que se reestructuren por el riesgo que esto implica para el sector que, según exponen los expertos, va a tener que ser la reacción a todo lo que tendrán que hacer los bancos para evitar un colapso de los mismos. El peso mexicano cierra con una ganancia de dos centavos, el punto 13 por ciento. El tipo de cambio en 21 con 29. La bolsa mexicana de valores concluye con un alza lateral de punto cero nueve por ciento para tener al indicador frío en los treinta y ocho mil cincuenta y nueve enteros. Wall Street terminó con retrocesos. El Dow Jones se va para abajo punto cero siete por ciento. San Aranpur se va para abajo punto quince por ciento y las tecnológicas se van para abajo punto cuarenta y siete. ¿Por qué? Ah, pues porque como está habiendo un rebrote del virus en Europa y hay confinamiento, toques de queda en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Italia. Entonces dicen, bueno, ¿y qué tanto de todo esto que viene como rebrote en Estados Unidos, en Brasil, en México? En fin, estos rebrotes implicarán que la economía se recuperará de manera más lenta y por eso la baja en los mercados el día de ayer. El petróleo West Texas Intermediate finaliza con un descenso de ocho centavos, el punto cero dos por ciento para cuarenta dólares con noventa y seis centavos, mientras que en las operaciones del día de hoy sigue la baja por lo mismo, por el repunte de los contagios, hace que haya la expectativa de menos consumo de petróleo. El punto cero baja uno punto quince por ciento para cuarenta dólares con cuarenta y nueve centavos. En lo que toca al Brent del Mar del Norte, la misma tendencia, dieciséis centavos al cierre a la baja, el punto cuatro por ciento para cuarenta y tres dólares con dieciséis centavos y el día de hoy, otra vez para abajo, uno punto dos por ciento para cuarenta y dos dólares con sesenta y cuatro centavos el barril. La mezcla mexicana de petróleo no está ajena, cierra con cuatro centavos para abajo, el punto once por ciento y nuestro barril vendiéndose en treinta y ocho dólares con un centavo.